Ahora sí, continuamos a hola y bienvenidos fans del video game, soy el de Beto y estamos aquí en The Messenger, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, primer episodio, llegamos hasta la cima de la montaña con el pergamino Venga, hace el sonido del ataque ahora, eh, y ahora nos han convertido en el super mensajero y ahora molamos como un montón y ya está, no sabemos nada más Pero me moló un montón hacer el sonido ahora, eh, así te lo cuento Vale, me tengo que volver a acostumbrar, han pasado solo unas horas desde que, de hecho los tráficos acaban de mejorar bastante De hecho han mejorado los tráficos, ya no es tan pixelado, ya no es tan pixelado, acaba de mejorar la verdad, parece, ¿no? No, soy solo yo, el que lo ve así, no lo sé Perfecto, a ver, ¿qué me dicen ahora? No, creo que es igual, ah, no, sí que ha mejorado, hombre, que no Sí que ha mejorado ¿No? ¿O no? No lo sé, yo diría que sí, sí que ha cambiado todo, ¿no? Esto es lo mismo ¿Qué ha pasado? Sí, el este es mejor, sí, 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 ha cambiado todo, todo está como mejor hecho ¿Qué ha pasado? Me teletransportado o algo así, y ahora todo es diferente Hola Vale, ese sombrero mola Es verdad En serio, estoy flipando ¿Tienes idea de lo que ha pasado? Lo siento, no puedo dejar de pensar en ese sombrero ¿Necesitas algo? En serio No hay nada nuevo Bienvenido a las ruinas de las nubes, restos de una civilización de gigantes que vivía en el cielo Este lugar es maravilloso, pero las estructuras parecen endebles Sí, es un mal sitio, que te dan miedo las alturas ¿A qué altura estoy? En mi opinión, ¿te refieres? ¿Qué? Ah, geográficamente Bueno, entraste a la Torre del Tiempo por la cima de la montaña y luego saliste por lo más alto de la torre Yo diría que estabas bastante altura ¿Que disfrutes de las vistas? No sé ¿Por qué está todo tan distinto? ¿Sabes? Me he preguntado cuando ibas a enterarte de las implicaciones de los viajes en el tiempo Parece que es cierto que eso de la ignorancia es una bendición Perdón ¿A aquel momento en la Torre del Tiempo? Sí ¿Te envío al futuro? Estamos en el futuro, no en el pasado Qué curioso Güey Sí, exacto, guay Por eso los tenacios ha mejorado ¿Qué quieres hablar? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia Había una vez un niño ambiente que nunca dejaba pasar la ocasión de ayudar a los vecinos en su aldea Un día tras ayudar a un anciano a llevar un pesado fardo de trigo Este le ofreció una hogaza de pan Come cuanto quieras, muchacho Te lo mereces, comenzó Pero si tienes ganas de seguir ayudando Hay dos gnomos escondidos en el bosque que tienen incluso más hambre que tú Así que... Hay que decir que el niño era muy compasivo Tomó una decisión y en un instante Tras un breve paseo Encontró a los gnomos y departió el pan entre los dos Sin guardarse ni un solo bocado Gracias amable muchacho Dijeron los gnomos con una amplia sonrisa Parece que ha disipado nuestra maldición En efecto, para castigarlos por su codicia Un espíritu les había echado un hechizo bastante irritante Los había exiliado al bosque Llevando un molinillo mágico Que podía producir cualquier cosa que descarra su portador Pero la magia del molinillo solo se activaría cuando Los gnomos recibieran comida a un desconocido Que lo hiciera generosidad altruista Morirse de hambre llevando una relicia que prometía la abundancia Que destino tan cruel Puedes imaginarte la sorpresa del niño cuando recibe un objeto mágico De lo que quiera estar ahí Mientras quiera, la molinilla hace la leche de molinillo Producirá un caudal infinito o lo que sea Le explican los gnomos Tras crear una montaña de comida para los gnomos El niño volvió a su aldea para ayudar a la gente con sus nuevos poderes Pero según aumentaba su popularidad También aumentaba la envidia de su hermano mayor Una noche la hermana no aguantó más y robó el molini La hermana, no de normal El molinillo era la mesa de anoche de su hermano Junto a dos empanadas que habían sobrado del festín de aquella edad Para colmo se marchó Y el bote de pesca a su familia para llegar a nuevas tierras Esperando apropiarse el papel de proveedor popular Una vez en la mar decidió probar una de las empanadas A la que para su gusto faltaba algo Eso era de probar la magia del molinillo Pensó, dame sal, dijo mientras giraban el manivel hacia la derecha Y sal recibió Montañas a sal La hermana mayor nunca había prestado atención a cómo se podía tener el molinillo Para, para, molinillo Gritó y molesta al principio Luego preocupada y finalmente aterrizada La sal no tardó en desbordar el bote que se hundió bajo su peso Se dice que el molinillo hundido sigue funcionando hoy en día Y que por eso el agua del maestro se acaba Fin Una historia interesante Aunque me ha parecido más bien un cuento para niños De los que explican cosas que el mundo hay a razón real que conocemos Un público exigente, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas una historia tú a mí y no la juzgo? Entonces, ¿quieres una moraleja adicional? ¿Qué te parece esta? Como la sal fue la perdición de la hermana Desde entonces se considera que es mala suerte ramar la sal Tengo otra Como la sal acabó la maldad de la hermana envidiosa Desde entonces se utiliza la sal para proficar y espantar los malos espíritus Oye, qué divertido Vete, ya se me ocurrirán más moralejas adicionales con la sal Pero No me han explicado porque ¿Qué hago aquí? Siquiera ¿Qué estoy haciendo aquí? Julius Por aquí, ¿no? En plan ¿Qué hago aquí? Bueno, sí Desde luego han mejorado todos Los gráficos Vale No puedo hacer esto, ¿no? Ah, vale Que guapo entonces Se ve mucho más resultado Ah, vale Es mala Estás más genérico Ah 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 Sí, desde luego me he mejorado todo O sea, amo O sea, la verdad es que va a estar más bonito y el ninja mora un montón más Ah No hay forma de hacer eso, obviamente No, esperes No hay forma de hacer eso Well, ha salido bien Ah Casi Casi Oh Casi Ah 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 Casi, me estoy rozando un poco los pies, no pasa nada. ¿Hacen un patrón los fantasmas o nada por mí? No, no sé, no sé lo que hacer. Ah, mierda. ¿Eh? Ya parece que se pueda, pero no, no creo. No, no creo. ¡Dios! Vale, vale, vale. Ya me debería haber quedado claro que no hay muros invisibles. Aún así lo sigo intentando. Algún día ocurrirá. ¿Se ve todo guay? Tengo que lo hará más claro, tío. ¡Eh! Hay algo ahí abajo. Quiero ese tesoro. Ahí está. Esto no me puedo aplastar, ¿no? Espero que no. Pero te imaginas que en el último momento también mejora y se convierte en juego en 3D. Fue súper guapo. Llevo. Sí. Había que llegar. ¡Eh! ¡Qué paño! ¡Eh! Tiene un sombrero. Vaya, bonito sombrero. ¿Te gusta? ¿Por eso decíste llevarlo tú también? ¿Qué? Bueno, ¿llevas el mismo sombrero? No. No, yo lo llevaba antes. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Vale. Yo llevaba el sombrero antes. A ti te encantaba. Sí, claro. Así fue, sin duda. Pues es verdad. Mira, puedes hacer la técnica del avestru todo lo que quieras para preservar tu ego. Pero es evidente que no va a funcionar con la persona que estaba presente cuando ocurrió todo. ¿Me ha robado el sombrero? O sea, me ha copiado el sombrero. ¡Qué guapo, tío! El ventilador es lo mejor que hay. Es lo mejor del juego, tío. Como avanzo. ¡Ah! Son nubes. Adiós. No se había visto. ¡Ojo! Ah, vale. Insta kill. Perfecto. ¿Cómo huyo del dragón? O sea... Me refiero, está viniendo muy rápido, ¿no? ¡Ay, se asusta él! ¡Ay, qué guay! Se asusta y se va. O sea, no puedo ir más rápido, ¿no? Me he equivocado. Porque me trae. Se supone que tiene miedo. Eh, qué guapo. Vale. Me gusta el bichito este asustándose del dragón. No, otra vez he hecho lo mismo. Pensó que hay un doble salto, pero no lo hay. ¡Fuck! Tengo que hacerlo mejor. Un momento. Vale. Vale, ya está. Vale. Si hay alguien mirando, puedes decir que había retardo en los controles. Jeje. ¡Eh, que bueno, vale! Si no se me entraba más rápido, me salgo. Pero sin embargo, no me has sentido. Vamos a buscar una situación. No, no voy a buscarla. Te voy a buscar. No voy a buscarla. Vino a buscarla. Me d ребен. Si no. Hay un oder. Si, no voy a buscarla. Ya volvemos a buscarla. ¿Esta se va? Será el boss final seguramente ¿Se ha quitado el sombrero? ¿Necesitas algo? Nada ¿Por qué hay tantas tiendas? Hay un montón, creo yo Necesariamente Tampoco es que haya tanto que comprar Es que no sé En esta zona no ha habido ningún Ninguna posibilidad de comprar De conseguir ni siquiera gemas Tampoco hace falta No sé Demasiadas tiendas Creo que podría haber Oh, oh, mierda Opa Vale, vale, vale No había entendido Me ha dolido ver eso O sea que podría haber simplemente una plataforma para Para reaparecer y ya está Me ha de falta una tienda Pero que da igual Ahí sí es perfecto Yo todavía no me acostumbro al alcance del ancho Creo que tiene mucho más Uy, espera Oh, no, no Espera Vamos a esperar He dudado Vamos a esperar Hay que caer un poco No pasa nada ¿Ves? Un plataforma de esas Como vuestra también No pasa nada No pasa nada Hay que caer un poco Por donde será el secreto, por ahí o por ahí? No me lo creo. El ganchito. Que guay, la capa es roja también. No estaba de acuerdo. ¿Tenía capas siquiera antes? No, antes era solo el traje al lado, pero no era capa. Lo del sombrero me ha matado, tío. Que pronto el vendedor tira el sombrero. A veces simplemente pulso los botones y digo, estoy avanzando. Pues ahí otra vez lo he hecho mal. Me pienso que hay doble salto, me pienso que hay doble salto, pero no lo hay. El doble salto solo es cuando matas a alguien. Se me ha caído la botella, no? Sí. Vale, vamos a ver ahora. Ah, bien. Me he hecho esto. Bastante putrón. Como siempre, la mayoría de las recompensas. no cómo se hace eso lo que ha sido el sonido de la hoja ahí está no ¡No! ¡Hala! ¡Qué asco! Vamos, tengo que hacer lo mejor. No puedo tardar tanto ya. He mirado y llevo media hora de retraso respecto a las ocho horas del juego. La idea es hoy hacer dos ahora. Y mañana no sé si lo termine, no creo. No sé si lo termine, pero... Terminadlo en algún momento. ¿Es así? No. Golpe, salto. Al futuro. Ya, ya simplemente subimos. Ahí estamos. Vamos a hacer esto, no pasa nada. Me dejó. Sobreviviré. ¡Oh! Vale, no pasa nada. ¡Oh, vaya! Sí, qué pasa. Puma. Creo que es el primer enemigo que mató mientras estaba volando con el girociclo ese. Otra tienda. Si no tengo dinero. Esto tampoco cambia. Necesito 500. 500, 500 y 1000. O sea, necesito 1500 de oro. ¿El dragón otra vez? Sí. Qué guapo este. ¡Oh! No, 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 no. Da igual, porque te da miedo el dragón. Así que te vas ahí. Pequeño vas a hacer. ¡Vaya! No se preocupa. Completamente. Quedaría bastante guay si bajara esto un poco. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, un momento. Si ahora miro esto, esto también lo bajamos un poco. Vale. Ahí, así mejor. Así mejor, porque así se ve completamente el número de los chelines. Fragmentos temporales, pero es lo que recogí. Eso dijo el vendedor. ¡Oh! ¡Oh! Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Me voy a pillar. Por cierto, a mí me ha dicho ahora qué es lo que estoy haciendo. O sea, estaba buscando algún tipo de... algo que me explique por qué estoy haciendo esto. Me gana, a ver, es que tampoco... no va a tener nada, ¿no? O sea, ¿por qué estoy avanzando ahora? Se ha entregado el mensaje, ¿no? Se suponía que mi plan era... que mi misión era entregar el mensaje y cumplir la profecía. Ya que no te he entregado el mensaje. ¿Qué profecías ha cumplido? Bueno, he viajado al futuro ya, pero no me has explicado para qué. Supongo que en cierto sentido da igual, pero aún así, no sé. Supongo que no dejarían pasar por alto un problema argumental tan grande como no saber dónde estás ahora y para qué. ¡Dios! Esto es el horror, ¿eh? No voy a volver a cajar ahí. Vale, supongo que para que sea secreto. ¡Oh! ¡Míralos! Está súper obvio ahí. Este no era ni difícil de conseguir. No. ¡Ay! ¡Oh! Me agarré. Vale, perfecto. Vale, ojo, cuidado, eh. Perfecto. Ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien. ¡Oh! ¡Bocame! Vale, para mí. Para mí. No te acercamos el micro. Sigo... Creo que si me sigo yendo mal. También es que como no... Como los cascos están de mierda ya. ¿Todo aún? Vale, sí. Pues esto, lo digo. Demasiadas veces la tienda está, ¿eh? Creo yo. Habrá alguna forma de ver a lo que hay al final del armario. Al final del juego va a ser el armario o algo así. No, no creo. Ojalá. ¡Adiós! No creo más que él. Aparte, la gracia es que voy más rápido que este tío. ¡Oh! Habrá algún logro por matarlo. No tengo juego en Steam, lo tengo en... No. ¡Aaah! Lo tengo en Twitch. Así que si hay logros, no tengo ni idea. Lo voy a intentar matar con Shuriken. No, no quiero hacerme un selfie contigo. ¿Cómo se llama este tío? ¿Guapi algo? ¿Guapi feo o algo así? Bueno, porque lo pasa mal, pero instantáneos después intenta... O sea, viene a... ¡Hop! Tengo que traje. Acerca tengo el dragón. Sí que me parece que me alejo un poco. Un poquito. ¿What? Si no llegas. ¿Hace falta? ¿Hace falta el tío? No, ¿verdad? No puede ser tan exacto. El bicho se muere antes de llegar yo, ¿verdad? Bastante antes. O sea, el monstruo ese se muere bastante antes de llegar yo a esa zona. O sea, no le he alcanzado antes, no lo voy a alcanzar ahora. O sí. No, se muere aquí. La zona donde salto, donde me he equivocado el salto, ha sido ahí. Estamos adelante. Es aquí, no. Es este salto. Es que no se... No, no llego. Ese salto es muy grande. No llego. ¿Cómo corres? Míralo. Con arbuto. Con un brazo delante. Siendo que es haciendo el... Lo del traje alado. ¡Oh! Con lo del traje alado... Mejor puedo... No sé. Si me ocurre otra cosa. No, no llego, ¿eh? Si pongo el traje alado, segurísimo que no. Tío, no sé cómo hacer ese salto. O sea, no llego. No sé. ¡Ay! Seré imbécil con el gancho. Madre mía. Para darme comer aparte. Con el gancho. De hecho, si quisiera, llegaría este enemigo con el gancho. Sí, sí. Con el gancho llego. Sí. Madre mía. Ahora te sigue el boss. Así que me va a decir algo. Oye, no sé qué viene ahora, pero el profeta quería que te repitiera una frase en este punto de la aventura. Muy bien, adelante. Vale, siempre he querido poner esta voz. Atento. Y en este día, el mensajero, sin darse cuenta, hará que su salvador esté en deuda con él. ¿Y eso significa? No lo sé, pero si todo lo demás falla, ataca las bolas de fuego. Guay. Dando por hecho que a estas alturas ya te has comprado la mejora de... La primera mejora de todas. Como la cuchilla. Ah, bueno, el dragón. Dios. También es un problema que me está dejando si no soy color. Lo he dicho. No, no, no me puedo acercar. Vamos a traer nubes, pero... No, pero ahí está bien usarlos. Los hurricans. El mayor salvador se convirtió en tu enemigo. Me va a salvar el bichito ese que se cayó. El de la zona anterior. ¡No! Me va a dar los golpes sin chocarme contra él. Otra vez para hacer eso. ¡Oh, no! Otra vez. Tengo mucha vida. También es que no sé bien qué nubes va a tirar y cuáles no. Sí. ¡Oh! Ya estás nervioso. Queda mucho, eh. Ahora se mueve, no cae, no va de lado, bueno, ojo, 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 aquí llega hasta él, parece que sí, parece que ahí si te quedas sin shuriken sí que ya está él, de hecho creo que no me ha dejado usar el shuriken, o sea que el shuriken ya ha llegado a no atravesar las bolas de fuego esta vez, no lo sé, ya veremos, es bastante esquivable, la verdad, aquí podría darle dos veces, aquí, entonces la 3 no, siempre, oh, 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 si estás demasiado lejos del dragón rompe demasiado Así que hay que intentar estar cerca, el demonio huye, no lo he visto, el demonio huye cuando aparece el dragón, sí, sí, se va corriendo, no lo he visto, le da miedo Muy mejor estar cerca, porque caerá más escena No hay menos Vamos a hacer lo mismo otra vez Ope, o sea, no me queda espacio, eh Bueno, he perdido los de vida a cambio de ahorrar un shuriken Vamos a hacer lo mismo Uy, no tenía la cabeza que estaba manteniendo arriba Y no ha llegado ahí A ver eso A ver, hace un pequeño delay Vale, parece que siempre va a venir desde el otro lado No parece que pueda venir desde aquí Vale, esto no está complicado Ahora es cuando viene el culo Vale, vale Muere Metroidvania Porque pone que esto está catalogado O sea, tú pones el juego y te pone Etiquetas, pero porque este juego tiene Metroidvania Este juego no tiene nada de Metroidvania Oh, vaya Eres mi colega Es simpático Llevo mucho tiempo observándote, mensajero ¿Quién eres tú? ¿Así que el disfraz te ha engañado? Es una pena que liberaras a mi mascota esclava Pero no importa Ahora estoy seguro de que puedo vencerte ¡Adiós! ¡Tú! Sorprendido No lo sabía Le puse la misma voz Le puse una voz muy parecida a este tío Es hora de que pagues por lo que le hiciste a mi pueblo Palabras asadas Osadas Viniendo de un aventurero Tan poco preparado El inframundo te espera, mensajero Por fin el pergamino será nuestro Cuidado con los pies Pero yo no tengo el pergamino, ¿no? Bueno, no sé Ocurrió la fantasía medieval de la magia y... ¡Inframundo! ¡Hala, directamente! Ocurrió la... La luz y las sombras y... Nada más No sé ¡Adiós! Vamos a un zombies ahora Esto es igual Oh, dios Bienvenido a la guarida del león ¿Eh? No he visto a ningún león No, quería decir que... Da igual Este calor es casi insoportable A ver, estoy dispuesto a evitar ciertos clichés Pero pensar que no habría lava en el final de tu épica misión Ya es pasarse ¿Puedes contarme una historia? Claro, aquí tienes una historia Había una vez un hombre que recibió la visita de un sucubo Lejos de lo que se espera de los demonios de su clase El sucubo le ofreció una oportunidad de visitar el infierno como turista Aventurero por otra vez al hombre cruzó de cabeza al portal Llegaron a una estancia donde gigantescos calderos servían ante fogatas Contenían gente Había pequeños demonios con picas sostenidas en el borde Para empujar de vuelta al interior a todo alguien que no era escapar ¿Quién está en este caldero? Preguntó el hombre que asumía el sucubo ¿Este? Ah, ellos se acaban los mentirosos y tramposos Se explicó el sucubo ¿Ese de ahí? Pues sí, es para la gente que caza por placer Anonadado el hombre y visitó otro caldero Mucho mal que los otros y sin demonios sentados en los borde Parecía que aquel caldero se autorregulaba La gente tiraba todo del que intentaba escapar ¿Y para quién es ese caldero? Preguntó con la curiosidad de saber quién sería Rantofu en su ideología Como para torfiriar el sufrimiento y repantearse de la visión del mundo Ah, ese caldero, rinó el sucubo Eso es para la gente que no respeta la cola Cuando se abre la caja en la cola del supermercado Fin Dios Sublime Vale, ahora estás aprovechando esta plataforma para desahogarte ¿Qué te pasa? ¿Eres de esos? ¿De cuáles? De los que están aquí De los que están quintos en la cola Pero corren para ponerse los primeros cuando os abre otra caja Ah, es verdad Niñas temporales distintas Está igual Sublime Ha utilizado esta plataforma para desahogarse Sublime El que escribió estas mierdas Sabía lo que se hacía Oh, mierda Eso es lo que pasa cuando te tiras a la lava sin saber qué es lo que Cambia también el golpe de la espada distinto Me cuesta mucho esto, eh No 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 Me cuesta mucho Ah, entonces No No Go No No, ahora, fueron peligrosas de juego, entiendo que si, los enemigos han cambiado, es una cosa que no he pensado, se han mejorado todos los gráficos, es que no se si han mejorado los gráficos, simplemente me lo estoy imaginando, es que no lo se, yo diría que si, no, que han mejorado todos, adiós, lo he hecho completamente a posta, no, ah no me puedo agarrar aquí perfecto ah tierra ok ahora maldito no Yo estoy al lado del punto de guardado No quiero perder ahora Vale, falta entrar como siempre Yo entro Lo de nadar Lo vimos un poco al principio Y no hemos vuelto a nadar, en verdad Oh, no sé si la piedra podía romper eso La gota de lava me hace daño Eso es una gota Bueno, a ver, una gota de lava en la cabeza Sí que suele ser Esto si acaso no lo comprobé Otro de estos Y otro ya no se maquino Bueno, es que no hice nada O sea, tengo Y el trastorno de 4 A lo mejor sí que me da para el comprar Lo de que me quite menos Pero Este se me da bastante igual Prefiero a lo de mil Pero claro, eso me puede llevar un brazo Imagino que está subiendo Ah, qué gusto Oh, no No sé Vamos, vamos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ajá La leche Ay, corre, corre, corre Que un toque, por cierto No me lo creo Anda ya Lo había hecho perfecto Venga ya Ha sido solo al final Que me ha dado una estalactita Tremendamente ultrajado Me siento, eh Lo hago todo bien Y al final me ha dado una estalactita de mierda Qué horror Una ofensa A mis habilidades jugabilísticas No me recuerda a Ori and the Blind Forest Aquel nivel tan horrible Cuántos años Si sufrí aquello Uff, uff, uff Venga, mucho mejor Ay, no te he dado Ah, me vas a perseguir todo el rato Pero seguramente Uff, 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 uff Vale Que me voy a poder dar esta vertiguita Ahora ya no me mata, pero Qué asco Vale, ya está Lo he guardado, gracias Vale, gracias No es la antesal al boss, ¿verdad? Espera, yo he visto un secreto No se esconden bien, eh La verdad es que tampoco Bueno, ya está La verdad es que La verdad es que Ahora que tengo todo esto Sí, vamos a comprar el otro Lo de que El demonio me quite menos Solo porque así Con el dinero que ahorre Pues luego tendrá más sentido Pero con el dinero que ahorre Ah, si no hay tienda Para una vez que me Para una vez que necesito tienda Y no hay Ah, ¿en serio? Tan mal iba de vida Solo estaba golpeándome Contra todo lo que había Es que el pincho aquí de antes, claro Ah, Dios Oh No se puede subir por ahí, pero No parece Uh, a la primera Ya, boss Humo Ojo Ya, boss Parece que ahora toca El general demoníaco Ten cuidado Según dicen es muy rápido Ya está Ya, ya A veces ni se puede A ver Supongo que lo había hecho a posta En cierto modo En plan Ya no les apetecía escribir más Hola No tienes lugar al que huir, demonio ¿Por qué iba a huir? Te has metido directamente En mi tránsula Eso ya lo veremos Pongamos fin a esto Campeón De las túnicas azules Ah Oh, Dios Oh, Dios Vale, está complicado Lo conseguiré Tengo que luchar un poco más Un poco más relajado Un poco más preventivo Bueno, te ataques difíciles Parece Ay, me lo devuelve Oh, mierda Estampano Compe, 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 compe Hola, qué mierda Ay, qué horror Hay que llegar hasta él Sí o sí Guap y feo Es verdad Si se me ha dado el bicho Se asusta El bicho siempre se asusta Esto no es peligroso Porque la verdad es bien No Bastante horrible esto Lo que voy a decir Un ataque bastante horrible Saben que esperaba que sería un ataque súper poderoso O algo así Pero la he hecho así como bastante normal Oh, oh Oh, oh What What ¿Cómo se esquiva eso? Oh, como Por curiosidad Está tocaete Parece que ahí Realmente parece que no puedes saltarle Que lo mejor es Ir subiendo por los demonios Como te Como pretende él O sea, no sé si puedes llegar a saltarle O sea, no sé si 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 No, 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 ese ataque es lo peor, no entiendo ese ataque, te juro que no lo entiendo, no lo entiendo, pero es injusto ese ataque, venga, no, no, está en la nada, está en la M, a la, a la, a la, a la, a la, a la otra vez, ese ataque no, pero eso es muy injusto este ataque, se puede esquivar, es que no es justo, o sea, por favor, no se puede esquivar, no hay manera, no sé, no lo entiendo, te va a dar sí o sí, no, 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 porque nada, es lo que se ha ido mal, ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Otra vez! No sé cómo hacer esto Lo juro, lo siento No sé esquivarlo No, no, no es justo No se puede esquivar Es que son varios golpes Que te llevas seguro No sé No puedes hacerle nada Ni tocarlo, ni nada Por eso te en realidad Hace un montón de daño Joder Ahí he hecho yo el imbécil No sé por qué Todavía había hecho Lines ataque Sabéis que el patrón Que hace siempre En serio Ahí me pegaba Otra vez Me va a matar Si es que No lo entiendo No sé cómo se esquiva Jope, no lo entiendo Me parece muy injusto Lo que te hace es matarlo Antes de que llegue ese ataque No sé si me lo puedo seguir ¡Hala! Otra vez Otra vez Es que Es que ¿Qué quieres que haga? De verdad Es que no lo sé No le puedo pegar Ni nada Es que Es que Es que Es completamente gratuito ¿Puedo pegarle el gancho O algo? Es que no sé Jope Otra vez Me equivoco Primero hace el ataque este Y luego ya se gira Hace lo del fuego Ahora va a hacerlo del fuego ¡Hasta la vez! ¡No lo creo! ¡Pero tío! ¡Jope! ¡No, no me ha matado! ¡Pero tío! ¡No Woooo Se lo complica, ¿eh? ¡Wow! ¡Jope! ¡Hala! Ahora vienen esos dos. No se como si activan. Nunca los sabré. Así, supongo. Saltando con ese acerque hacia abajo. ¡Toma ya! Las voy a ir un poco por desgaste. Un momento. ¿Me han pasado el vídeo de un pene? ¡Imposible! ¡Soy el más rápido que haya existido! Dime cómo acabar con esta maldición o si no... En tu cabeza es así de sencillo, ninja. Todo esto es mucho mayor que tú y que yo. Pienso poner fin a esto. Tu rey demonio será el siguiente. No te equivoques, mensajero. Ninguno de los dos saldrá de aquí con vida. Si no puedo tener el pergamino, entonces será destruido. Demon Power. ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, eh! ¡Uf! ¡Por un pelo! ¡Ya te tengo, colega! Gracias. Supongo que estamos en paz. ¡Oh, sí! ¿Cómo te llamas? ¡Manfred! ¿Qué clase de nombre es ese para un dragón celestial? No es mi nombre real, pero siempre he querido ser mayordomo. Vale. Bueno, hay que vestirse para el trabajo que uno quiere, no para el que tiene, ¿verdad? Entonces. ¿Entonces? Entonces llámame Manfred. De acuerdo, Manfred. ¿A qué te dedicabas antes de que los demonios contenedan tu mente? No hay tiempo para explicaciones. Es tu gran momento. Nivel de dragón, por favor. Dime, por favor, nivel de dragón. Déjame controlar al dragón. ¡Oh! ¡Nah, mierda! Tiene controlado al dragón. Hubiese molado un poco, ¿no? Cambiar por... Déjame... Me dejas controlar al dragón. ¡Eh! Mi isla. Ah, pues este es el futuro, claro. ¡Oh! ¿Esperabas que apareciera el héroe del oeste? Para ti no hay profeterías, gusano. Prepárate para morir. ¡Eh! Yo soy el héroe del oeste. Este es un ninja del futuro. El héroe del oeste siempre es alguien del pasado. ¡Ah! Es una especie de... De bucle. Siempre el héroe del... Es alguien que va hacia el... El... ¡Tú! Veo que Bar Matacel ha vuelto a fallarme. Se acabó tu reinado, déspota. ¿Crees que esto funcione así? No te pases de la raya, ninja. Nuestra maldición es eterna y tu tiempo se acaba. En cuanto a ti, soldado. Estoy deseando que mis esbirros acaben contigo. ¡Qué guapo! Es un bucle temporal. Ha sido impresionante. Tú eres el héroe del oeste, ¿verdad? No, soy... He llegado tan al este que he vuelto a mi aldea por el oeste. Está todo tan distinto. ¿Será cierto que la torre del tiempo me ha enviado al futuro? Supongo que eso significa... Oye, tengo una misión importante para ti, creo. ¿Verdad? Es decir, lleva este pergamino. Tienes que llevarlo al otro lado del mundo, a la cima de la montaña más alta. ¿En serio? Me muero de ganas esa idea de este puesto avanzada. Sí, hace falta un mensajero. ¡Oh, qué guapo! Se va transmitiendo en el tiempo. ¿Un mensajero? Suerte. ¿Qué? Tú coge el pergamino. Y este es un soldado. No vamos a llevar al soldado, entiendo. Me daría un montonazo. Pero no. Seguimos siendo... ¡Oh, y otro desaparece! ¡Qué guay! O sea, el héroe del mensajero es uno que va de lado para lado. Y tu tiempo como mensajero llega a su fin. ¿Qué hago ahora? Bueno, puedes dedicar un momento a apreciar la revelación de que a todo un bucle. ¡Qué guay! Ni pensarlo. Quiero seguir siendo parte de la aventura. ¡Oh, llegaremos a eso enseguida! ¿Qué quieres decir? Que es el momento. ¿El momento de qué? De que abras por fin el armario. ¡Oh, no me lo creo! ¿En serio? ¡Sí, adelante, ábrelo! ¿Y qué pasa si no preguntas al armario una sola vez? ¡Oh, oh! Créeme, estás preparado para ver lo que contiene. Ahí dentro no hay ningún esqueleto, te lo prometo. Oye, ábrelo. No está vacío. Ya abierto el cerrojo. ¿Por qué no puedes atrasar con el siguiente y voy a armar una vez? Si me abres el punto del armario tendrás que escucharme aburrida historia. ¡Oh, Dios! Vamos allá. Es la hora. Combatí contigo en mi visión de la obra de la señora Melodita. ¿Os observa tantos humanos? Bueno, no lo voy a leer. Oye. Qué guay, ¿no? Es realmente un comentario filosófico bastante curioso. Tienes razón. Es las cinco, llevo una hora. A ver. Sí, llevo una horita. Perfecto. Perfecto. Qué guapo. Miedo, alegría, tristeza, ira y vergüenza. Vergüenza sería asco en la película Inside Out. Esco, es primero de esta dependencia. Miedo con la ira son los celos. Tristezan, su alegría, se va melancólico. Madre mía, ¿estas han visto la película Inside Out? Seguro. Pero no les gustó asco. Y si eres de cosas encantadas, siempre son iguales, ¿no? Empieza con unos optimistas que se están desnudando en un nuevo defensa. Porque todavía se parece. Es un rato. Arca y fin enfrentas a un fantasma. Arca y fin enfrentas a un fantasma. Lo de solo soy intendero Te he dicho que no tengo alguna mayor reserva Por favor, abre el armario Vale, voy a abrirlo ¿Solo es un armario con túnicas azules? ¡Pues sí! ¿Qué creías? ¡Oh, vaya! Ahora vamos a ser parte de la orden ¡Oh! Todos ellos son los mensajeros Creo que hay que venir a alguien Ponte detrás del mostrador Y tú vas a ser el siguiente men... ¡Qué bueno! ¡Pero puede ser más bueno este juego! El soldado ¡Vaya! Entonces el mensajero es el héroe del oeste ¡Ah! El mensajero No espero que llegaras tan pronto ¿Qué lugar es este? Esto es la tienda No parece una tienda Oye, yo dije lo mismo Quiero decir... ¿Y yo parezco un tendero? ¿Qué? Bueno, aquí hay un retenciador Que te permitiría cargar tu rayo ¡Oh! También hay mejoras ¡Genial! ¿Qué es...? ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Es una pasada! ¡Ha vuelto! Gracias por el cargador de rayo No hay de qué ¿Sabes qué? Por el aspecto que tiene todo Habrá la sensación de que podría hacer eso Sí, por eso Raytroy lo inventó hace décadas Raytroy desde Metroid ¿Quién es Raytroy? Solo en la segunda parte de un chiste anterior ¡Qué bueno es esto, tío! No lo entiendo Algunos lo entenderán Ahora eres el tendero ¡Qué guapo, tú! ¡Oh! ¡Oye! ¿Va todo bien? Es un poco aburrido Pero supongo que estoy bien ¡Qué rápido te lo has aceptado! No, me refiero a que hace tiempo Que vino tu mensajero Ah, no sé Yo no venía tan a menudo a la tienda Estás en la torre del tiempo, ¿recuerdas? ¿Y? Que debería transportarte automáticamente En el tiempo Hasta el siguiente momento importante ¿Qué es...? Ah, o sea que el tío este Estuvo aquí como un ratillo Y entonces yo entraba y salía Entraba y salía O tu mensajero entra en la tienda O muere ¿Ha muerto tu mensajero? ¿Cómo voy a saberlo? Usando el orden de adivinación Si no envías agua pifeo En menos de 10 segundos Tu mensajero moriría para siempre ¿Y cuando pensabas decírmelo? Madre de Dios Es que muera un huevo esto, tío ¡Oh, no! Ha muerto el mensajero ¡Oh, no, 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 no! ¡Tenemos que arreglar esto! Ahora me incluyes a mí Venga, no es momento de discutir Este tiene la voz del mensajero del oeste La verdad Tenemos que verlo de forma holística ¿Verlo de forma holística? ¿Qué significa eso? Significa que estoy tan perdido como tú Pero todavía quiero que pienses Que soy el más listo de los dos Esto es la... Esto es la pollísima Esto es lo mejor que hay Iré por el pergamino Espera Esto es lo mejor que hay Vuelvo enseguida Tengo que hablar con los demás Esto es lo mejor que hay Pero también es verdad Que no te han explicado nada O sea, anda por hecho Que tú entendías El... El de la tienda O sea, este tío El vendedor Cuando tú Venías Lo sabía todo Y era inteligente y tal Pero tú no sabes una mierda Vale, hemos llegado a un acuerdo Tienes que terminar esto Tú ¿En serio? Sí, en serio De todas formas No está hecho para ser tendero Dejaré el pergamino aquí Con tu ropa Ven a vernos Cuando te hayas cambiado No me dejan controlar Este me ha liado un montón Ya puedo abrir el armario ¿Qué ha venido? Dios Esto acaba de mejorar De una manera Mira, yo solo digo Que ha llegado el pergamino Antes mucho tiempo Y podría ser peligroso Es justo Como se predijo Las visiones Un mensajero renacido Dominará el propio tiempo Para poner fin a la maldición Luchando en dos ciclos A la vez No sé Teletransportarse en el futuro Una vez ya es bastante peligroso ¿Qué es que se partan Hacerlo de forma constante? Bueno A menos que tú quieras Llevar el pergamino otra vez No veo que otra opción tenemos Además tenemos que encontrar Las notas musicales Que faltan ¿Sigues pensando En la caja de la música Es importante? Bueno Soy el profeta ¿No? ¿Y qué? Que sí Creo que es la profecía Bueno Si de verdad quieres Ser el mensajero Procura rebajar Ese tono Pseudo épico Cuidado Pagano Las nieblas De la leyenda Son muy complejas Y los intentos De tribalización De su significado Pueden causar Lo que tú digas Espérate Están en mi tienda Bueno Bueno El profeta Será tu guía A partir de ahora Que tengas suerte Que guapo Es todo esto Vale Distintos mundos Son los mundos En los que he estado Entiendo Un momento Ahí Quería volver Para ver lo que había En el intérprete ¿No? Te perdonaré Esta afrenta Pues corren Tiempos turbulentos Observa Mensajero Como el nexo De portables De la torre Del tiempo Se activa Para ayudarte En tu misión Son algunos Vuelve aquí Cuando necesites Consejo Consejo Y yo te lo daré Suerte Había entendido Conejo Observa La caja de música La leyenda Dice que esta reliquia Se mantiene La maldición Sobre la humanidad Según la bella Fórmula Del destino Solo arreglar Una melodía Con las fuerzas De cristalización De este mundo Se puede romper La maldición Para completar La melodía Aún necesitamos Seis notas musicales Vale Hay que ir a los seis mundos ¿No? Para coger las notas musicales Vale Pero que haya Aquí al otro lado Por cierto Aquí sigue la tienda ¿O no? Ya no puedo ir por aquí ¿Necesas algo? No Vale No va a haber Una tienda normal Ni nada Simplemente Qué raro Que no diga nada ¿Te gusta ese portal enorme? La verdad es que da miedo Tras años de investigación Me di cuenta De que uno de los objetos Queremos recuperar Está en el mismo futuro Que queremos evitar Si mis cálculos son correctos Debería llevarte allí Pero podría activar Necesitaré una reliquia Embuida en la magia demoníaca Anda ¿Eres tú? He hecho mucho de menos Aquella vez Que hicimos la cosa Los demás no quisieron volver a hacerlo Me han venido a la torre del tiempo Volví a convertirla en un cuartel general Cuando superaste el desafío Lo había diseñado yo Por cierto Si quieres repetirlo Dímelo Puede que te pierdas Algunas cosas ocultas Eh mira Aquí está el robot Fíjate ¿Quieres volver a intentar Mi desafío a todo el tiempo? No Su desafío es el super Mega robot La verdad es que no quiero Pero Vale Pues Entonces hay que conseguir Las notas musicales Para abrir la caja Y romper el bucle ¿No? Vale Vamos aquí Entiendo Es el primer mundo Habrá cambiado ¿No? Habrá cosas nuevas Entiendo Vaya Te has teletransportado Sí Mola bastante De aquí en adelante Las cosas se volverán un poco crípticas Con todo ese rollo El profeta Así que te vendrá bien Usar a menudo tu mapa Mi mapa Oh Pues ese sí que es un metro de Bania Tu mapa Sí No tengo ningún mapa Es broma En serio No tengo ningún mapa Vale A ver si lo entiendo Tenemos un pergamino Parece que el destino Del mundo entero Depende de él Tenemos un título R relacionado con él Lo llevaste durante días Inumerables y situaciones Incluso a través del tiempo Y en ningún momento Te molestaste en leerlo Eres un animal Resulta que el pergamino En realidad un mapa No te dicen Has conseguido el mapa Resulta que el pergamino En realidad un mapa Pulsaré B para abrirlo Será después En las áreas nuevas Dios Pues sí que es Metroidvania Sí que es Metroidvania Rodísimo Estaré en mi tienda Si tienes dinero Es un placer Fastiar al profeta Indicarme pistas en el mapa Que te vaya bien Ah por dinero Me puedes dar Vistas en el mapa Me gustaba el demonio Era la lucha apuesta Ah profecía Bajormente de la noche Árboles de color carmesí Ocultar una nota mágica Que espera ser recogida Árboles de color carmesí Ah mira Esta es la Ah Ah vale La verdad es donde tengo que ir La esta es donde estoy yo No Entiendo Wow El juego que va a mejorar Un montonazo Así te lo digo Pues Pero porque No le envía Al tonto este A Oh Que dices Pero eso para que Se puso Quien es eso Todo tengo que ir Para empezar Por ahí Zonas secretas A ver un momento Puedo ir por aquí Ah siempre que quiera Que guapo Pista Me gusta entender la profecía Quizá pueda ayudarte ¿Qué dijo el profeta? Bajo el manto de la noche Árboles de color carmesí Ocultan una nota mágica Espera ser recogida En serio se profeta cada día Está más tanto Estaría encantado De fastidarte Prestándote ayuda Pero necesito 300 famílios temporales Para utilizar El orbe de adivinación Oh He dado dos mejoras Hay un brillo azul Las salas del mapa Aérea donde puedes alternar Entre periodos temporales El paseo y el futuro Hay un contador Para cantidad de sellos De poder Que quedan en el mapa de área Marca ubicaciones De todos los sellos De poder En el mapa de área Buenísimo Esperar para cargar Esto vale mucho ¿No? Mil Toma Ah porque en el pasado Si que hay plataformas Madre mía Pero esto Pero esto No se Gasta Pero madre de dios Vale Para el tiempo El mapa Esto es en el futuro Pero podemos viajar al pasado Eso la música ha cambiado Au Au Desde luego Los enemigos Tienen diseño Ahí se puede huir Ajá Oh Espera Vamos a hacer Eso Si Vamos a morir Maravilloso Eso Eso es que Es lo que marcan verde Es porque está la reliquia Allí Pero ya le he cogido ¿No? O sea Lo marcan verde No se porque Vale Vale pero O sea Bajo el manto De la noche Árboles de corcar Me sigo Cortando la nota Másica Y espera Ser recogida O sea Hay que ir a Necesito texto Prefiero copiar 300 de lo de dinero Y que me diga De algo Al menos Tampoco se hace De punto Voy a hacer yo eso Es que claro Va a jugar una vez De coro el kameshi Hay un montón de árboles Así Supongo que tendría Que buscar zonas Donde Haya Zonas Que no he visitado No sé Se me ocurre Eh Eso sigue sin Estas zonas Sigue sin No Sigue sin Vale 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 Hay que ir para abajo Hay que ir para abajo Ah hay que ir para abajo Por ahí Como ir por ahí O sea No es como si pudiera Alternar entre pasado y futuro Como yo quisiera ¿No? Esto no se rompe O sea Tiene que ser por ahí ¿No? Hay que bajar Pero no puedo bajar No hay ninguna forma De ir abajo No hay que ir para abajo No hay que ir para abajo A ver No hay que ir para abajo Bajo de árboles Con el Kame City Que es aquí Pero Aquí árboles Hay un montón Esto es un problema También lo de viajar en el tiempo Son las hadas Pero que ponemos A ver No hay que ir para abajo No hay que ir para abajo No hay que ir para abajo Sino porque simplemente Cambiaron su color Es que parece que sigues por ahí Si no Si no No estarían ahí las hadas También te digo Ay Si esto está cerrado Ah no Por aquí Por aquí Pues enteramente en cualquier sitio Ya tengo 300 Una siguiente tienda Me compro la pista No me lo creo Ah dios El cambio es brutal Mira eso Pues si Yo diciendo que no sabía Si había O no Pero claro Esto siendo en el pasado Amigo Amigo Esto me está poniendo Eso Me da mi la pista Va Ah Vale Eso estaba yendo bien Vale 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 Pero la tengo para siempre O Ah no Se queda para siempre ¿Dónde estoy yo? Ah bueno En ningún sitio Uy ¿Dónde estoy yo? Lo cual ¿Dónde estoy? Ahora no salgo No hay pinchos en el Jajaja Esto es una genialidad Madre mía Madre mía Ah estoy aquí abajo Madre mía Madre mía Un goti eh Ah, pero no puedo Ah, vale, así Madre mía Pero, tampoco voy a poder Así Está igual entonces Ah, no, vale Estos quieren el pasado Dios El pasado No sé en el stream Vale El demonio no cambia Bueno, sí, sí cambia un poquito No, sí, qué pasa Es un error esto Ah, vale Ahora es cuando Verda empieza a hacer falta dinero, hay un montón de mejoras nuevas. No, pero hay que ir en el futuro, ¿no? Siempre que no haya algo en una habitación, hay que salir. Me da para ahí. O sea, tengo que subir ahí. Ahora. Voy a volver a... Buenísima. Estoy volviendo ahí. O sea, vale. Es el extra camino. Ya decía yo. Realmente no hace falta la pista, salvo que te pierdas, simplemente puedes estar un rato dando vueltas y la acabas encontrando. Tienes la clave de la esperanza, materializada a partir de las intenciones de los incontroladores aldeanos que desearon lo mejor para sus mensajeros del pasado. Es una de las notas necesarias para la creación de una melodía que rompa la maldición. Claro, vale. ¿Vale? Vale. Pues si acaso supongo que siempre iré en el futuro y en el caso de que me hiciste iré en pasado, pues ya veremos. Oh, mira esto. Ah, vale, iba a decir cómo puedo pasar, pero sí, está el viento. Toma ya. Ah, puedo volver, ¿no? Sí. Está mucho dinero la pista, ¿eh? Eh, espera, esto es una gramola ahora. ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, la gramola! ¿Gramola? Menudo nombre, ¿eh? La traje de uno de mis viajes del tiempo. No sé con seguridad para qué sirve, pero queda muy bien. ¿Y qué ha sido el armario? Oh, lo teletransporté a otro sitio, en vista de que ya lo necesitábamos. ¿Y ahora dónde está? Eso es algo que quizá averigües más adelante, o quizás no. ¿Has asegurado que haga molar? Produce el tema favorito de la tienda. No había ninguna... No había ninguna musiquita que me gustase más que otras, así que me da igual en realidad. Vale, ya abro el primer portal. Bueno, ¿qué hago ahora? Ah, vale, pero pongo la nota, ¿no? Cuando el pájaro regrese al nido, aprenderá el poder de la visión verdadera. Según la bella fórmula del destino, sólo el que habla melodía con las fuerzas cristalitantes de este mundo se podrá romper la malición. Sí, ya lo has dicho. Cuando el pájaro regrese al nido, aprenderá el poder de la visión verdadera. Se abrirá desde el otro lado. Entonces debería seguir, simplemente seguir, ya está. Es que no sé. La aldea ninja... Se puede ir a la aldea ninja. Buah, ese pues sí que es metro y banyas, sí. Pero porque te... Ay, no me gusta que me lo marque en verde porque significa que podría ser que me lo haya dejado. Ay, qué mierda lo del castillo este. Que me caí. Es verdad. Ah, me ha tocado el tiempo. Oh, onda. No sé qué es el pájaro. Es que no lo sé, tío. Supongo que puedo pasarme todos los mundos y ya está. Vale, o sea, ir full derecha ahora. Bueno, sí, imbécil. Vale. 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 Desde luego voy a necesitar mierda de esta, eh. O sea, que hay cataplinas esta, más le vale que se le cae la gracia de robarme. El que ha mirado la música es una cosa. Mira eso. Es una pasada, eh. O sea, el concepto de... El que debería iría en el pasado, pero no. A bajar por ahí a lo mejor. Aunque en el pasado tampoco estaba abierto, así que en teoría, técnicamente. Vale. Malos... No había venido aquí. No, nunca había venido aquí. ¡Madre mía! Es simplemente para coger dinero. Me parece bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira de estos! ¡Oh! ¡Ese no llegó! ¡Oh! ¡Un atajo a sus agumbas! De pronto este es el mejor metro ibania que existe. ¡Madre mía! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Mira! En el futuro nunca habíamos ido. ¡Mira el esqueleto! Les habrá ido bien. Al bastón mágico del esqueleto. Que voz más olvidable, ¿no? Con lo que molado. Es una pasada gesto, tío. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Ese es importante. No me ahogo, ¿no? No me ahogo, no me ahogo. 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 ¡Noooooo! Ya, no podía venir a pasar. Debería comprar la pista, es que voy a tener 300 ya, debería comprar la pista o alguna mejora, es que si compras solo la pista se queda sin mejoras. Y a lo mejor está diciendo que hay que desbloquear las cosas secundarias. Oh, espera, vale, lo estaba suponiendo. Aquí va a haber una, esta es otra. O no, a lo mejor aquí aparecemos. Es que no me suena esta parte, es que Atacumba se había visitado yo. Ah, bueno. Ah, madre de dios, que genialidad. Está muy bien pensado. Ah, es que esto sí que me suena. Un poco al menos. Sí, esta parte nos ha dado. Esa parte. Sí, 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 aquí hemos estado. Yo decía que por ahí habría algo. Vale, ahora podemos volver, ¿no? Ah, ah, ah. Vaya. Venga. Va, pues ya estamos en el futuro, así que bien. Ah, pero ahora me van a bajar. Se ha cambiado. Me suena a que algún juego ya había hecho algo así en el pasado. Algo en plan cambiar de pasado-futuro, pero no sé. No tan bien, ¿no? Pero si está, el concepto está genial. Mira, por ahí abajo está. Ah, por ahí abajo podemos ir, pero ahora no. Ah, si me va a caer. Qué bueno. Los secretos. Pues si quiera me trae Bania, sí. ¿Qué le iba a decir? Mira, voy a dejar ya, eh. En cuanto puede guardar o algo. En serio, si son todos atajos, tío. ¿Dónde estoy ahora? ¿What? No entiendo. Hay algo que te haga... Hay una forma de ver. Cueva oscura. ¿Esto está fuera del mapa? ¿O no? Pero es así. No es que me pueda agarrar ni nada. Así que... Esto no es nada. Bueno, o sea, será algo, pero... No sé cómo se... No sé qué hay que hacer. Parece una plataforma, nada más. Es una especie de cueva, es que no hay... No sé. Da igual. Ay, tengo que volver, en serio. Coñazo, tío. La verdad. Ya veas como en el futuro hay un boss en la parte de la... La que era un regalo. Bueno, bastante horroroso. Oh, Dios. No es una buena forma de alargar el juego sin crear más niveles. Vamos a jugar. Vamos al futuro. Ahora mismo solo quiero llegar a donde sea. Deja de jugar. He jugado una hora y pico. Pero déjole. Es como mola el mago. Es súper guapo. Qué señal. Ah, es que ahora me va a matar. Esto de arriba es mío. Ah, vale, me ha costado darle. Mira que está guardado, cuando consiga la gema lo dejo. Vale, por aquí. Esto es una pasada. Esto me suena a haberlo visto ya. En algún momento en la línea de los videojuegos este concepto ha existido. Segurísimo. Vale, ahí está eso. Meteorimania. Vale, pues lo vamos a dejar justo, justo, justo aquí. Entiendo que se ha guardado. No me cuentes cosas. Un momento. ¿Dónde aparezco? Catacumbas. Eh, mira, está ahí el mini minero. Ah, vale, aquí directamente. Perfecto, maravilloso. Pues nos quedamos aquí. ¡Hala! En 20 minutos habrá Warhammer. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.